¡Y me enojo! ¡Kiko! ¡¿Qué?! ¡Está tu madre! ¡De parte de quién?! ¡De parte mía! ¡Sí está! ¡Gracias! ¡De nada! ¡Hey! ¿Qué tal chicos? Bienvenidos a los Marginochas Hoy les traemos una nueva reacción aquí en nuestro canal de YouTube Y hoy vamos a reaccionar a Independiente de Valle contra Defensa y Justicia Dos campeones de la Copa Sudamericana Y la verdad es que va a ser un partidazo Ya que creo que Defensa y Justicia representa lo mismo en Argentina Que lo que representa Independiente de Valle en Ecuador Dos equipazos que ya saben aquí representan la humildad, la garra A los dos les puedo considerar matagigantes porque bueno Defensa y Justicia lo que ha logrado en el último año es increíble Y también lo que representa Independiente de Valle para cada jugador También es algo grande por eso cada vez que juega Independiente también la gente se une y todo eso Entonces es bastante increíble Veamos nosotros como ecuatorianos esperamos que Independiente de Valle hoy saque la cara Y logre sacar un buen resultado así como hizo Barcelona Y después ya le toca a Liga de Quito después de este partido Pero bueno espero que también le vaya bien aquí a Independiente de Valle Y que el Lóver sacara una victoria Las mejores vibras para Independiente de Valle Ya saben aquí en nuestro canal siempre a vivir el fútbol con mucho respeto Nunca incentivaremos la mala onda aquí siempre incluso las bromas Cualquier meme que coloquemos siempre simplemente es para que ustedes disfruten el video Para que se rían así que bueno yo sé que la mayoría de gente comparte este tipo de mensaje Y para las que viven el fútbol de diferente manera De igual manera respetamos Pero bueno ya es su criterio Y nosotros seguiremos viviendo algo así también Bueno ya sabes también si es que te gusta el video Deja tu like, suscríbete al canal que es muy importante Y comenta lo que tú quieras aquí abajo Que tal te pareció el partido Quien crees que fue el mejor jugador del partido Y también dejaremos en la descripción del video Nuestro Facebook y nuestro Instagram También nos puedes seguir por las redes sociales Si es que tú quieres Y también dejaremos nuestro nuevo canal Marginochas2 Por si también quieres suscribirte a su nuevo canal Y sin nada más a decir Y a mí no va a comenzar el partido de Independiente del Valle Así que vamos directamente ya a reaccionar este gran partido muchachos Un partidazo Un equipo que le ganó el Palmeiras Y el otro que le ganó el Gren Así que va a ser lo máximo Yo soy portero Y nadie me mete goles Yo soy defensa Y nadie pasa Y va a comenzar Comienza el partido Independiente del Valle Contra Defensa y Justicia En Quito En Casa Blanca En el Rodrigo Paz Delgado El estadio de la Liga de Quito Partidazo aquí Y la tiene aquí Independiente del Valle Aquí como siempre Independiente del Valle Toma siempre la iniciativa Y es un equipo que sale a atacar Que sale a atacar Y hasta no conseguir el gol No descanse Otra vez Farabelli El goleador del torneo Por cierto Y se... Oye, merdió Peixerano Y se va de Defensa y Justicia Está solito Que jugadota de bestia Que golazo Que golazo de Defensa y Justicia Golazo y Becaseche 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 Y lo acaba de hacer Defensa y Justicia Se acaba de adelantar Con un error En la salida En el medio campo Y bueno Un contragolpe de Defensa y Justicia Aprovecha Y la verdad Sorpresivo Ya que Le vino con todo Vino a esperarle Y al contraataque Lo hizo de una manera espectacular Eso es lo Mario Que a veces Independiente Está tan atacando 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 Que deja espacios atrás Deja sin centrales atrás Y todo sube Y sabemos que Defensa y Justicia Es un equipo que aprovecha Aprovecha la mínima Ya lo vimos en la recopa Y en el primer ataque Te llega y que ve tu gol Yo creo que le faltan jugadores También a Defensa y Justicia Aquí Pero bueno Confiamos en que Independiente Le puede dar la vuelta Esto recién empieza Falta bastantísimo Todavía Cuando la policía No puede proteger y servir Tenemos el valor Para darle a los necesitados Todo el honor Justicia Para siempre Estábamos en la hermandad suprema Este show que Aquí se viene Que bien ¡Eh! ¡Vortiz! ¡Vortiz! Y eso es lo que siempre Tiene que ser Independiente Es lo que mejor le sale Buscar Ese tipo de centros Al corazón del área Para Y Ortiz Para poder Meter ese tipo de goles ¿No? Siempre hace así los goles Lo vimos contra el gremio Y con un artillero como Ortiz Es casi empata Aquí Independiente del Valle Vamos con todo Y ojo Siempre ha enchufado Ortiz Y un cambio excelente Se viene Independiente del Valle Que otra vez Está atacando ¡Qué golazo! ¡Qué golazo de Ortiz! Otra vez ¡Cabezazo! No, muy bien Como con gremio Lo sabía Lo justo lo habíamos dicho Ortiz Siempre está ahí buscando el gol No es un jugadorazo Definitivamente Antes tenían a Gaby Torres Pero ahora tienen a Ortiz Y te mete este tipo de goles Que a pesar de no ser Un jugador de tanta altura Te viene y te salta a dos metros Y te la clava en el ángulo Y ya se lo merecía Independiente del Valle Controla el partido Domina Sabe a qué jugar La idea de juego es demasiado evidente Y pues con esto ¡Bien! Siempre sale a jugar así Independiente del Valle Siempre va de tú a tú No entiende nadie Bien, bien Y ahí Independiente Ahora sí A buscar la victoria Muy bien A buscar la victoria Así o sí ¡Vamos! Y esto no es una lucha de hockey ¡D.D.T.! ¡Mira a la Rock! ¡Es un gran atleta! ¡A la Rock! ¡Oh! ¡Eso es Martin Burk! ¡Uuuuuh! La que tuvo aquí Jacob Sablazo desde fuera del área Una ex liga también aquí Jacob Murillo Rivia y Independiente bien Casi, casi Pero la de Es una rockerazo De Defensa y Justicia Y se termina la primera etapa El árbitro dice que hasta aquí no más se juega el primer tiempo Y la verdad Un partidazo yo creería Lo domina Independiente del Valle Pero Defensa y Justicia en los contragolpes Es efectivo Demasiado efectivo Y sabe defenderse Sabe defenderse Sabe encerrarse de buena manera Mantener el resultado por el momento Y pues Independiente del Valle haciendo su trabajo Y también sabemos que Defensa y Justicia también le afecta el hecho de la altura Mucho desgaste también el correr Y hasta por esa linda razón yo creo que se está guardando más en la defensa ahorita Tal cual Pero Independiente del Valle lo busca, lo busca siempre Bueno y en el segundo tiempo tiene que ir a salir a buscar la victoria Que para mí tiene las posibilidades Y cuidarse del contragolpe de Defensa y Justicia Que ahí es bastante contundente Bueno ya basta ¿Qué no vas a todo venir? ¿Tú crees? Bueno pero no se enoje Y comienza Segundo tiempo muchachos Se viene con todo Independiente del Valle contra Defensa y Justicia Está debatando 1-1 Vamos Independiente del Valle A buscar esa victoria Si tiene que procurar buscar el 2-1 Uy que lindo Siento que le puse ¡Cambio! ¡No! No puede ser No puede ser lo que acaba de errar Montenegro Solito frente al arco no podría estar más solo No podría estar más solo Que bolilo que se acaba de perder Montenegro De no creerlo El entrenador se vuelve loco Porque no es que estaba solo para empujarla Era tingarle nada más Vamos para Belli Es que es un loco Es que este jugador la busca siempre Farabelli es un loco Una locura de jugador Yo creo que Farabelli Ortiz Vícte también es un jugadorazo Ramírez Uy se entró ¡Oh! ¡Lo que sacó! ¡Lo que sacó! Y yo dije que este es un arqueraso Es un arqueraso definitivamente lo que es No, ¿quién te saca ese cabezazo? Me extraña que no le enfoques mucho a Vicasece en este partido Muy bien Vite Muy bien Vite Excelente Apenas entra y hace cosas grandes Claro Como siempre Produce, produce Déjame ver Déjame ver Y se viene independiente ¡Oh! ¡Qué cerca estuvo el gol! ¿Quién fue? Farabelli Farabelli Y es que se la pega ¡Qué loco! Que lo va a pegarle Y bueno Hasta aquí nomás Hijo el árbitro Empata Empata independiente del Valle Y esto ¡Puta! ¡Chuta! Complicado estuvo el partido Como dijimos Defensa y Justicia Sabe Sabe encerrarse y bien Sabe encerrarse y bien Lo aguantó el partido Ves aquí Independiente del Valle Un gran desgaste físico Igual de Defensa y Justicia Tal vez no fue efectivo En las que atacó Le faltó el último pase Pero de ahí Muy bien Muy bien Defensa y Justicia Igual Tremendo Tremenda defensa Pero bueno Independiente del Valle Hizo un buen trabajo Un partidas Entre dos grandes equipos La verdad Los dos son Dignos de admirar Porque hacen cosas Excelentes Y tanto Tanto defensa Representa tan También Argentina Como Independiente del Valle Bueno Lo intentamos Bueno muchachos Acaba de terminar La reacción del partido La verdad Es que estuvo Un buen partido De ambos Ambos equipos Y nada Nosotros como ecuatorianos Queríamos una victoria De Independiente del Valle Pero bueno También Defensa y Justicia Es un equipazo La verdad Siempre aquí Reconoceremos Y la verdad Mis respetos Para ambos Porque los dos Juegan bien Tienen una idea De juego Bastante clara Y Montenegro Las que se jató Y bueno Pese a que es un empate De local Para Independiente del Valle Independiente del Valle Puede ir a Brasilla A ganar tranquilamente Y confiamos en que pueda Ser así también Y bueno Toda la suerte del mundo Ahí contra Palmeiras Porque va a ser un partidazo Independiente del Valle Y Palmeiras La siguiente semana Y bueno muchachos Ya sabes Si es que te gustó el video Deja tu like Suscríbete al canal Que es lo más importante Y comenta lo que tú quieras Aquí abajo Y sin nada más De decir Ahora sí Hasta una próxima reacción Y chao ¡Suscríbete al canal!